Y bueno, como todos los días son diferentes, el día de mi cumpleaños, infaltable, la madre que me parió, a las 8 y 20 de la mañana, bueno, estamos festejando ahora que recién pariditos, o sea, hace 43 años, hace un rato largo la vieja me vino a saludar, así que bueno, estamos tomando mate, matecitos de Uruguay, vamos arriba, saludos para todo el mundo, bueno, ay, el termo, ah, nacional y todas las cosas de ella, así que bueno, yo no, yo soy como bicicleta, circo, no tengo cuadro, bueno, saludos para todo el mundo y gracias, porque los saludos me llegan por WhatsApp, por todo, y bueno, esto va para el estado de WhatsApp, para el Facebook, para todo, saludos.